Buenísimo, bueno, esto es una nueva convocatoria justamente como parte de los esfuerzos que hace CLACSO, que hacemos desde CLACSO para seguir apoyando, seguir promoviendo la investigación social, investigación vinculada con problemáticas sociales y también con humanidades. Es una convocatoria de investigación que propone otorgar 14 apoyos, 14 becas o, mejor dicho, apoyar a 14 proyectos con 6.000 dólares cada uno para que puedan trabajar durante 10 meses, durante un lapso de 10 meses, justamente en estas cuestiones del bienestar social y las disputas por lo público y lo común en América Latina y el Caribe. Es una convocatoria que tiene un énfasis en Centroamérica y en el Caribe, digamos, insular, o sea, en las Islas Caribeñas y en la región centroamericana y está abierta tanto para postulaciones individuales como también para postulaciones de equipos, o sea, postulaciones colectivas o proyectos colectivos y también está la posibilidad de algunos proyectos individuales o de postulaciones individuales. Vuelvo a decir, es un nuevo, digamos, esfuerzo. De hecho, ampliamos la cantidad de apoyos a 14 quienes van siguiendo estas convocatorias y quienes postulan y ojalá muchos de los que ya han ganado estas convocatorias saben que solemos dar entre 6 y 8 apoyos. Alguna vez, con algún esfuerzo adicional, hemos dado 10, digamos, apoyos a 10 proyectos distintos. En este caso, sabiendo la relevancia que tiene este tema, la importancia y la vigencia, como vos mismo dijiste, Gustavo, y también sabiendo que lamentablemente por la coyuntura latinoamericana y caribeña se han restringido algunas posibilidades de apoyo a la investigación, es que decidimos ampliar los apoyos a poder otorgar a 14 proyectos o a 14 propuestas que van a ser entonces seleccionadas para trabajar por el lapso de 10 meses en estos temas. Pablo, en principio, te pido que me recuerdes hasta qué fecha hay posibilidad para presentarse y avanzamos un poco sobre las temáticas. Sí, exactamente. Hay tiempo hasta el 28 de junio. Sí, tenemos unos 25 días todavía para armar la postulación. Por supuesto, entran, como siempre decimos, a www.claxo.org o www.claxo.org. Y ahí van a encontrar todas las informaciones en la sección de convocatorias. Hay tiempo para postular hasta el 28 de junio. Bueno, ahí lo están mostrando, sí, tanto la fundamentación, el título, la fecha final, que es justamente el 28 de junio, y seguramente más abajo el tema de los apoyos que podemos otorgar por esta convocatoria, ¿no? Pablo, estaba leyendo ahí en la fundamentación y ahí me parecía, hay un segundo párrafo que me parecía interesante como para poder avanzar sobre las temáticas y poder tener ahí un poco tu análisis sobre estas discusiones. Dice, la lucha por lo público, lo común, se ha planteado en los territorios y en las comunidades, pero no solo en el sentido de su defensa, sino también en cuanto a su recuperación y disputa en una región marcada por las experiencias autoritarias, las privatizaciones, las desigualdades y las distintas formas de segregación, discriminación y negación de derechos. Y pensaba, ¿no? Qué combo que tiene un poco, digo, porque cada vez que escuchaba una de esas palabras, digo, pensaba en experiencias autoritarias, privatizaciones, desigualdades, distintas formas de segregación, se me ocurren múltiples ejemplos en Latinoamérica y el Caribe. ¿Y cuánto más se está poniendo en debate al día de hoy, no? Digo, porque podríamos poner el tema de la salud como una disputa por lo público, claramente ese servicio privado de salud que parecía dar soluciones mágicas a todo frente a una pandemia, salieron a pedir desesperadamente a lo público un rescate para poder sostener sus instituciones. Y así las privatizaciones, digo, pero ponernos un poco en contexto, Pablo, ¿cuáles crees que son esas disputas en la actualidad que ponen eje estas temáticas? Sí, totalmente. A ver, creo que la cuestión de las disputas por lo público, por lo común, en América Latina aparece más como lo público, en Europa quizás aparece más como lo común, el common, por eso, bueno, decimos lo público y lo común un poco para interpelar a ambas realidades, pero digo, toda la cuestión de las disputas por lo público, por lo común, de los bienes bioculturales, del patrimonio biocultural, y, por supuesto, ahora articulado con el bienestar social, por esto que vos decías, es decir, son temáticas, son luchas, son iniciativas sociales que vienen desde hace años, uno podría trazar hace 30, 40, inclusive más años en América Latina, sobre todo en regiones de Centroamérica, en Brasil, en Colombia, en México, en el Caribe insular, pero que con la pandemia han cobrado una nueva relevancia, por eso articulamos el bienestar social con las disputas por lo público y lo común, porque como tú mismo decía Gustavo, justamente aparece esta cuestión de lo público y lo común, digamos, como posibilidad de consolidar o de garantizar, o como amenaza para la degradación del bienestar social, es decir, lo que tiene que ver justamente con la salud pública, en épocas de, digamos, pandemia, lo importante que es y la revalorización que tuvieron todos los sistemas de salud pública y, de hecho, muchos de los países que mejor pudieron responder a esta pandemia fueron los que tenían más consolidado un sistema de salud pública y gobiernos que o en la actualidad o en los periodos gubernamentales anteriores se habían ocupado de fortalecer la salud pública y los países que peor respondieron o que más, lamentablemente, catástrofes sanitarias tienen son los de los gobiernos que más descuidan a las poblaciones, que más se desentienden de lo público, que más lo van degradando, que más lo van, digamos, horadando. Por lo tanto, desde antes también, pero sobre todo en la pandemia y pensando en la post-pandemia, lo público y el bienestar social van estrechamente de la mano, ¿no? Pablo, pensaba, y la pregunta va hacia ese lugar, digo, ¿cuál fue el rol o cuál es el rol o cómo entendés, digo, entiendiendo la variabilidad que hay en diferentes países de Latinoamérica y del Caribe, pero cuál fue el rol de los movimientos sociales en poder plantear estos debates, en ampliar la discusión sobre la importancia de lo público? Pero también te agrego un eje, si se quiere, un poco más conflictivo, pensando también en las infancias y en las juventudes, vemos también movimientos dentro de las juventudes que por ahí plantean un discurso contrario a lo público, ¿no? Digo, más relacionado con las derechas, con el conservadurismo, también se vieron esos movimientos, y en el eje se quiere del debate o del planteo político en la calle. Entonces, con esa contraposición, digo, ¿cuál fue la importancia de los movimientos populares en el eje de estas discusiones? ¿Y cómo analizás juventudes que evidentemente en muchos casos se juntan, se suman a los movimientos progresistas, pero que también los hay desde la derecha y los sectores más conservadores que plantean no solo críticas, sino tratar de desarmar la lógica de lo público? Sí, totalmente. Creo que ahí hay, digamos, justamente como dos andaribeles que son los que plantea esta convocatoria. Por un lado, lo que tiene que ver con los gobiernos regresivos, con los gobiernos más autoritarios o más reaccionarios, con las nuevas derechas muchas veces, que entre muchas otras cuestiones de ataque al bienestar social, buscan horadar lo público, lo degradan por acción o por omisión, o porque no lo consideran como prioritario, como primordial, sino que están más pensando en el individualismo, en la competencia, en la ganancia, en que la clave del éxito social tiene que ver con un triunfo individual, con una responsabilidad individual y desentendiéndose de la creación de condiciones sociales, de condiciones colectivas, de un entorno para el desarrollo tanto individual como social, digo entonces, sea por acción o por omisión, o por acciones directamente de ataque a lo público, reducciones presupuestarias, cierre de hospitales. Y Colombia, por ejemplo, viene de gobiernos anteriores que han cerrado hospitales públicos. ¿Cuán útiles hubiesen sido esos hospitales públicos en esta pandemia? ¿Sí? O que han avanzado en la privatización de la seguridad social. Entonces digo, esos gobiernos que por acción han horadado, han degradado lo público, o que por omisión, por no verlo prioritario, lo han desconsiderado, sin duda que generan la necesidad de una reacción de defensa de lo público, de ampliación y de consolidación de lo público. Pero en el segundo andarivel, para no ser tan largo, en el segundo andarivel está esta acción que tú mismo comentabas, Gustavo, de los movimientos sociales, populares, de las iniciativas de autogestión, cooperativas, que justamente, perdón, digamos comunidades, territorios, que justamente están, no solamente que buscan ampliar lo público, sino que están produciendo lo público. Porque creo que es importante también, en esta cuestión de las disputas por lo público y lo común, justamente también, incorporar el tema de lo común tiene que ver con entender lo público estatal, sin duda, que sigue siendo central y muy importante, pero también lo público social, lo público comunitario. Por lo tanto, estas experiencias territoriales, comunitarias, de autogestión, cooperativas, movimientos feministas y otros, tienen que ver también, no solo con defender lo público, sino con ampliarlo y con producirlo, con consolidarlo, porque muchas experiencias territoriales tienen que ver con propuestas de producción pública, propuestas de cuidado comunitario, propuestas de defensa de los territorios, no por una explotación mercantil de los territorios, sino de una defensa de patrimonio biocultural de los territorios, territorio como un lugar en común que nos une con un pasado, digamos, justamente común, con un pasado que tenemos similar, pero también con una proyección de futuro. Por lo tanto, tanto en el terreno gubernamental de las políticas públicas, como en el terreno de las experiencias y las producciones sociales, comunitarias, territoriales, creo que en ambos terrenos o en ambos andaribeles o ambas dimensiones son las que se dirimen estas disputas por lo público en América Latina y en el Caribe. Tremendamente claro, Pablo, y también profundamente actual lo que planteás. Recordemos entonces, Pablo, la convocatoria y algunos datos más relacionados con las fechas límite, porque entiendo que del otro lado va a haber muchos investigadoras e investigadores interesados en poder presentarse y participar de la convocatoria. Bien, bueno, ojalá que haya muchos. Como ya dijimos, es esta convocatoria a investigación, a proyectos de investigación, bienestar social y disputas por lo público y lo común en América Latina y el Caribe. Una convocatoria priorizada para Centroamérica y para el Caribe insular. La fecha límite para postular hay tiempo para postular hasta el 28 de junio. Sí, todavía quedan unos 25, 26 días y está abierta tanto a propuestas individuales como a propuestas colectivas de hasta tres integrantes. El resto de los detalles, bueno, perdón, y lo último que también es importante cuando uno postula a una, digamos, convocatoria y quiere saber cuántas posibilidades de poder, digamos, ganarla tiene. Bueno, hay 14 apoyos, hay la posibilidad de apoyar hasta 14 propuestas o 14 proyectos que van a trabajar por el lapso de 10 meses en estos temas recibiendo un apoyo total de 6.000 dólares cada uno, cada una. Y, por supuesto, con el acompañamiento de los tutores o los interlocutores que van guiando, van acompañando y van de cierta manera, digamos, orientando el desarrollo de las investigaciones. Así que, digamos, ojalá que muchos de los que están escuchando o puedan postular o conozcan personas, investigadores, pero también, como dijimos, movimientos sociales, experiencias populares, que les interese poder postular a esta convocatoria y de esta manera aprovechar esta posibilidad de apoyo a la investigación y de profundización de estos temas tan vigentes, tan actuales en la América Latina contemporánea, de la pandemia, sobre todo, de los gobiernos autoritarios y regresivos, pero también de las experiencias populares que van ensanchando sus campos de, digamos, acción justamente sobre bienestar social y disputas por lo público y lo común.